Perfecto, Matías Rezano en la puerta de la CGT. Mañana protocolo versus Confederación General de Trabajo. Moyano, somos grandotes. No entramos en la vereda, lo dijo Pablo Moyano en la puerta. Ese es Matías, estamos ahí con vos. Matías Rezano, iba a decir Matías Binotti. Me iba a mezclar Agustina con vos, pero sos vos. Mati, dale. Muy buenas tardes, Carlos. Placer de saludarte. No me queda más de la apellida Agustina, así que no hay ningún tipo de problema. A ver, estamos en la sede de la CGT de la calle Zopardo al 800. Aquí justamente tuvo lugar un encuentro que mantuvo Eduardo Belligoni, referente del Polo Obrero, con pares de la CGT. No con los principales referentes, sí, pero con algunos de los representantes. Belligoni ingresó a este lugar alrededor de las 15 horas. Más que nada, para ultimar detalles en cuanto a la logística, que justamente marca la concentración de mañana en lo que es la Plaza Lavalle, en las inmediaciones de los tribunales porteños. Más que nada definieron por dónde van a ingresar algunos, por dónde van a ingresar los otros. Por ejemplo, está definido que por lo que es el Polo Obrero y las organizaciones sociales ingresen por Talcahuano, desde Córdoba, y después otras organizaciones ya sindicales que lo hagan por los accesos inmediatos. Por ejemplo, alguna de las organizaciones vinculadas a la CGT que lo hagan por la calle Tucumán. Pero, por ejemplo, Camionero lo va a hacer por lo que es Libertad y Lavalle. Las CTA van a ingresar por lo que es Talcahuano y Lavalle y así van a ir enmarcando lo que es la Plaza Lavalle para posteriormente la CGT entregar el petitorio a las autoridades judiciales en la cual declaran inconstitucional lo que es el decreto anunciado por Javier Milei y también un recurso de amparo para detener la vigencia del mismo. Contarte el encuentro, cómo se desarrolló con total hermetismo aquí dentro porque si bien se lo vio entrar a Eduardo Belligoni acompañado de asesores e integrantes del Polo Obrero no se veía a ningún referente de la CGT ni siquiera ingresar por el estacionamiento lindero al acceso en el cual nosotros lo estamos mostrando. Bueno, incluso cuando le preguntábamos a personal de seguridad de esta central obrera tampoco nos sabían precisar quiénes estaban dentro. El encuentro se mantuvo por unos minutos Eduardo Belligoni después se retiró por un acceso trasero por lo cual no se vio cuando se retiraba tomamos conocimiento del mismo por justamente integrantes del Polo Obrero pero lo que sí más que nada se delineó fueron los detalles logísticos no lineamientos políticos en cuanto a la concentración de mañana. Sí, lo que te cuento Carlos es que cada organización estableció justamente su lugar en la plaza y más que nada eso por un lado unión, por un lado distancia es lo que se vivió o se palpó aquí en este encuentro. Bien, estamos en la puerta de la Confederación General de Trabajo hace instantes nada más, Eduardo Belligoni estuvo en ese lugar hablando con dirigentes de la Confederación General de Trabajo, de la CGT vinculado a lo que va a suceder mañana esta presentación judicial que hace la CGT precisamente para tratar de detener lo que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia realizado, presentado por el Presidente de la Nación. Ahí estamos viendo la puerta, Denise, te consulto con respecto a la presentación judicial ¿Qué es lo que va a hacer mañana la CGT? ¿Presenta un exhorto? ¿Presenta un documento? ¿Qué es lo que presenta mañana la CGT para que el DNU que firmó mi ley no tenga validez? ¿Qué es lo que va a presentar? Se va a presentar un documento que es la forma, a ver, la vía alternativa por la cual puede echar por tierra el DNU que presentó mi ley con las 366 derogaciones y modificaciones que quiere hacer a la cantidad de leyes y artículos que no serían parte de una necesidad de extrema urgencia para hacerlo de esa forma como la Comisión Bicarmeral lo está tratando pero en la historia en general no hubo una derogación del DNU o invalidarse del DNU por ese lado la justicia por su parte y la presentación que se va a hacer el día de mañana tiene que ver con esto, con echar por tierra el DNU presentado la semana pasada, exactamente. Bien, estamos en la puerta de la CGT, Matías Rezano está vivo y en directo en el lugar, mañana concentración en tribunales Mati te consulto, ¿a qué hora comienza todo el movimiento? A ver, la cita está justamente programada para las 11 de la mañana a partir de entonces justamente comenzar a sentarse en cada uno de los lugares que te decía por organización en la Plaza Lavalle y alrededor de las 12 ya entregar el petitorio posteriormente continuarán alrededor de una hora más en el espacio público mencionado frente a los tribunales porteños y allí justamente culminará la concentración y contarte y recordar que en la jornada de jueves está pactada aquí una confederal justamente para ya definir un plan de lucha en el cual se estima que incluya un paro general eso será 24 horas después de la concentración de mañana semana clave aquí en la CGT que comenzó hoy con la visita y la presencia de Eduardo Belligoni recordar también que el encuentro estaba pactado a las 12 con Pablo Moyano y una hora antes justamente el referente del gremio camioneros se desligó o por lo menos le dijo a su padre Eduardo Belligoni que no podía estar presente Belligoni estuvo aquí a las 15 horas mantuvo este encuentro definieron justamente los ingresos de cada organización a la Plaza Lavalle mañana será el lugar de la concentración y posteriormente el enfoque estará supeditado justamente al plan de lucha que comenzará a delinearse aquí dentro en la sede central de la CGT y ese plan de lucha tiene que ver también con lo que está sucediendo con respecto al transporte y tiene que ver con el costo, el valor que uno tiene que pagar a partir del sábado 30 el boleto del colectivo ¿qué es lo que sucede con esto? mientras tanto en constitución, servicio reducido funciona a un 50% el servicio de todas las líneas de colectivos esto tiene que ver con el AMBA en vivo y en directo ¿cómo es estar en ese lugar esperando el colectivo? ahí está Agustina Binotti, Agustuyo estamos en constitución, en vivo y en directo esto es lo que estamos viendo esas colas, interminables colas para subirse a un colectivo esto es lo que está pasando en este momento ¿sabés que me lleva un mensaje con respecto a esto que estamos mencionando el 50%? un trabajador, un colectivero me envió un mensaje y me dice es mentira que la reducción es del 50% en mi trabajo se aprovechan y sacan solo el 30% de las unidades o sea, es al 70% el 70%, exacto o sea, está funcionando un 30%, ni siquiera un 50% exacto algunas unidades ya empiezan a funcionar a un 30%, ni siquiera un 50% ahora vamos ahí a Agustina Binotti, está en constitución ahora vamos a ella Ernesto, ¿qué pasa con respecto a lo que estábamos viendo? esto es lo que contó Matías Rezano una situación que se va a dar mañana en tribunales ¿qué puede pasar, Ernesto, con respecto a esa presentación? hay gobierno Mati la presentación de mañana va a ser una presentación en donde la CGT va a expresar su incomodidad frente al DNU pero recordemos que la CGT tiene todavía tiempo para tomar decisiones ¿por qué? es muy reciente el gobierno Javier Milei lo que se dice en las mesas cercanas a la CGT y sus asedores cercanos es que no tiene sentido todavía tensar la cuerda cuando hay muchas cuestiones que todavía no están claras recordemos que el DNU empieza a regir el 29% y tiene todavía un camino largo a atravesar primero en el Congreso y luego en la Justicia la CGT no quiere apurar los tiempos y así lo expresa claramente aún cuando hoy se supo en el boletín oficial que hay 7.000 personas que ya se quedan sin trabajo en el Estado y eso sí es algo que puede empezar a atraer resquemores algunos hablan de que el próximo mes se pueden quedar aproximadamente sin trabajo en el sector privado y el Estado más de 30.000 personas más de 30.000 personas está vinculado a todo lo que tiene que ver también con la venta de o la liquidación como le dicen algunos de varias empresas del Estado lo dijo Javier Milei el sábado en el programa de Mirta Legrán lo que dijo Javier Milei ninguna empresa del Estado ninguna en vivo y en vivo en la puerta de la CGT ahí está Matías Rezano Mati estamos en la puerta de la CGT sucedió hace un instante si Carlos dale 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 listo si a ver como decías vos sucedió hace un instante la presencia de Eduardo Belivoni que en principio obviamente llamó poderosamente la atención para porque justamente había un encuentro pactado de Belivoni con Pablo Moyano más que nada se especuló que iban a definir lineamientos políticos lo que se hizo aquí en el encuentro que tuvo lugar a partir de las 15 horas cuando se lo vio ingresar al máximo referente del pueblo obrero por estas escaleras y luego se introdujo más en el interior de esta sede central la obrera bueno a ver se definió los lineamientos más que nada de organización para la concentración esperada de mañana acompañaron en un momento se especuló que las organizaciones sociales lo hicieran desde el Congreso y caminaran desde allí hacia lo que es la Plaza Lavalle lo van a hacer en el sentido contrario desde la avenida Córdoba por Talcahuano se van a ser presentes y van a marchar esas cuadras hacia justamente el espacio público situado frente a los tribunales porteños posteriormente continuarán concentrando allí y finalmente luego de entregar el pedido de inconstitucionalidad del decreto anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles pasado y pedir un recurso de amparo para detener la vigencia del mismo se detendrán unos minutos más allí y posteriormente se concentrarán en sentidos diferentes y aquí al día siguiente van a definir un plan de lucha bien estamos ahí en la puerta de la CGT reunión de Beliboni con dirigentes de la Confederación General del Trabajo esto es lo que estamos viendo también estamos viendo lo que tiene que ver con la presentación del operativo verano de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y también estamos en constitución Agustina Binotti está en vivo y en directo en el lugar volver a casa imposible filas muy largas para tomarse algún colectivo de ese 50% que está funcionando Agus estás en vivo y en directo dale si exactamente carritos mucha espera y un sistema casi de feriados podemos decir para los colectivos que tardan un montón en venir ¿cómo le va a enseñar? buenas tardes buenas tardes ¿estás hace mucho esperando el colectivo? no, hace media hora media hora es mucho media hora bueno, así es ya no hay una merma del servicio del 50% ¿sabías? sí, sí lo tenía presente ¿cuántos colectivos te tomas por día? cuatro cuatro ¿sabés que el lunes puede aumentar un poco el boleto? puede llegar a esos 800 sí, también lo sabía sí, sí, sí ¿y cómo lo afrontás? bueno, tenemos que seguir para adelante otro no nos queda ¿de qué trabajas? te veo con uniforme soy auxiliar auxiliar de de enfermería de enfermería sí también, marcharon el otro día complicado sí, complicado como siempre ¿se puede llegar a fin de mes así? no la verdad que los sueldos de salud son muy bajos y nunca hay un aumento como corresponde tanto los médicos como los enfermeros ¿usted trabaja en una sola clínica o en varias? no, en una sola en una sola pero particular yo antes anteriormente trabajaba en un hospital público pero bueno el suelo no me rendía así que se me presentó una oportunidad y bueno me fui a trabajar ¿cuánto tiempo viajas hasta tu casa? por lo menos dos horas casi tres horas tres horas de viaje sí y ahora con esto que está más lento que viene más despacio el 50% ¿estás todo el día en la calle? todo el día en la calle ahora hay que trabajar el doble porque además de estar en la calle Carlitos es caro obviamente sí sí, sí, sí no sé cómo va a ser de aquí a partir de enero pero la situación está muy difícil ¿te tenés que ajustar en qué? en todo en todo a pesar que uno trabaja yo te hablo por mí tengo dos trabajos sí porque con uno permiso, ¿eh? sí, sí tenés dos trabajos ¿es qué? ahí te está escuchando ¿cómo te llamás? Isabel 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 te pido un segundito nada más porque queríamos hablar con vos pero dame un segundo nada más sí